Este es el resumen, transformando Hermosillo contigo. En este 2011, los hermosillenses conmemoramos los 311 años de Hermosillo. Y la mejor manera de festejar su cumpleaños fue con arte, baile, música, poesía y mucho más. Más de 200 mil personas disfrutaron de estas fiestas del PITIC, con grandes artistas locales e internacionales. Mi nombre es Patricia Montes y este es el resumen, transformando Hermosillo contigo. Para continuar recuperando más espacios libres de graffiti, el ayuntamiento recibió la donación de 250 galones de pintura que serán aplicados para el programa. Hermosillo es como lo pintas. El gobierno municipal agradeció la participación de la empresa COMEX, que a través de su director nacional, Luis Antonio Vázquez Mota, con su aportación permitirá darle seguimiento al programa que los trepes efectúan para lograr el objetivo de transformar nuestra ciudad en un entorno más limpio y ordenado. El pasado 20 de mayo se tomó protesta a los integrantes del Comité Técnico de Reglamento de la Construcción. Los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Roberto Zitén Ayala, Guadalupe Peñuño Urizoto, del Colegio de Arquitectura, y Manuel Tapia Noriega, de los Ingenieros Civiles, forman parte del comité. Además del regidor Víctor Manuel Campillo, funcionarios municipales de SIDUE, asimismo conforman el órgano rector que analizará cada construcción que pretenda realizarse en Hermosillo, buscándose respete en todo momento el Plan Municipal de Desarrollo. Para transformar la nuestra en una sociedad donde el esfuerzo, entusiasmo y empeño de los jóvenes sea reconocido, se realizó la entrega del Premio Municipal de la Juventud a 10 destacados trabajos. Angélica Fernández Calles, Raúl Zulia Sarabia, Norma Inés Álvarez Barsena, Natalia Evoe González Robles, María Antonieta Castro Ocañas, Pedro Omar Romero, Proyecto Biosolución y Ana María Padilla Guayo fueron los galardonados por sus ponencias en temas diversos como Aportación a la Cultura Política y Democracia, Ciencia y Tecnología, Compromiso Social, Derechos Humanos, Discapacidad e Integración, entre otros más. Y como todos los años, no hubo mejor manera de celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad que con las fiestas del PITIC. Y desde los inmejorables escenarios de los grandes artistas locales e internacionales, Este fue el resumen, Transformando Hermosillo Contigo. Para mayor información, consulta la página www.hermosillo.gov.mx Los esperamos la próxima semana. Esto fue, Transformando Hermosillo Contigo. Ayuntamiento de Hermosillo. ¡Gracias!